Cancún, Infocro, Guión Gustavo Salas Salgado, entró en funciones en los primeros minutos de hoy como Fiscal General Interino. Miguel Ángel Pechen, Fiscal Saliente presentó a los directores de área de la zona norte al nuevo funcionario, según informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ante la designación que realizó el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. El fiscal interino ocupará el cargo en tanto el Congreso del Estado realiza el proceso para nombrar al titular de esta institución autónoma. Se dio a conocer que el fiscal interino instruyó al personal directivo de su dependencia a presentar un informe sobre las actividades que realiza cada dirección, los proyectos que están en proceso, y los que aún quedan pendientes por concluir. El fiscal Saliente agradeció el trabajo que se realizó durante su gestión, para luego despedirse del personal.